En México, una oposición de la chita. Esto es lo que escribí para este viernes 17 de diciembre. El presidente López Obrador en Palacio Nacional debe estar más que contento con la pequeñez de la oposición partidista en México, lo que le abre ancho el mar para la consolidación de su 4T en 2024. De los partidos así se autodenominan, no se hace un solo frente serio con un candidato competitivo. Les pueden más los intereses personales de quienes los han controlado y los controlan, como se reiteró esta semana. Alejandro Moreno, del PRI, salió a decir que él era su propio candidato presidencial, cuando ni él ni el partido que preside tienen algo que hacer en 2024. Nada. En el PAN, pues en el PAN, Marco Gortez celebró una reunión en gobernación que ni siquiera movió él, no fue promovida por Santiago Kirill, donde fueron a que los oyeran, no a que los escucharan. Y dijo que Ricardo Anaya estaba entre los precandidatos. Otra vez la fórmula. Cortez Anaya, que fue derrotada escandalosamente en el 18, quiere ganar en el 24. Sí, como no. Del PRD, en su etapa terminal, pues ya no ha sabido nada. Y de Movimiento Ciudadano, que no va a sumarse a ninguna coalición, porque su candidato asegura Dante Delgado. El que sea, ganará las elecciones y la presidencia. En medio de todo el PRI, con Morena y el PAN, dejaron fuera de la permanente al PRD, que nunca ha estado. Pero también dejaron fuera a Movimiento Ciudadano, que siempre había estado lo que lo enardeció. En el Congreso de la Ciudad de México, las alianzas, ¿no? Morena, con los votos del PRI y del PRD, y del PAN y MC en contra, Claudia Sheinbaum sacó su presupuesto 2022 por 234 mil millones de pesos, un aumento del 7.2% en relación a este año. Y ya sabe cómo le gusta lo sacó, sin que le tocaran una coma. PAN, PRI y PRD irán aliados por los gobiernos de Hidalgo, Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, pero no en Oaxaca y tampoco en Quintana Roo. Las diferencias entre los aliados son, le decía, por su pequeñez y por sus miserias. Pequeñez y miserias de sus dirigentes. Y así quieren presentarse como un frente opositor confiable y opción real competitiva para 2024, cuando, repito, son los mismos sujetos y las mismas mezquindades de siempre. En Palacio Nacional, ya sabe quién debe estar celebrando, porque le están allanando el camino a la consolidación de la 4T en 2024 con la victoria de quien sea su candidata o candidato.